Estamos aquí en el lienzo charro, los dos carnales en el banco de Berumen, muchísimas gracias a la familia Perales Sigala por la invitación, siempre a mí me da muchísimo gusto venir aquí porque el evento que se haga en este lienzo charro es un éxito y esta vez no es la excepción, ya están llegando los charros, vamos a conocer la gente, entrevistarlos, a las muchachas, a los señores, a las señoras que manden sus saludos para toda la gente que nos ve en la Unión Americana y también a todos los que estamos aquí en México. Vamos a estar viendo las colas, vamos a estar viendo lo que venden, la cerveza, los cantaritos, las muchachas también, entonces pues nada, adelante con las imágenes, aquí en Zacatecas tenemos tradiciones, aquí en Zacatecas tenemos también la charrería y en la Sierra de Morones es un ejemplo y aquí también tenemos charros con muchísimo rendimiento, los caballos, todo impresionante, entonces pues sin más los dejo aquí en el lienzo charro los dos carnales para que conozcan más de esta gente tan importante. Impresionante que tenemos en Tlaltenango, Zacatecas. ¡Suscríbete! 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 Amén, pare que se quise. ¡Ah, cabrón! Puey, cabrón, protejos, papá … Si, no les pongo nada. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en La Coleadera en el Rancho Dos Carnales en la Sierra de Morones y estamos con ¿Cómo se llama usted? Anayeli Marín ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Bien, gracias Soy de San José de Tapias pero vivo en Estados Unidos ¿Hace cuánto que llegaste? Sí, apenas vine a la fiesta aquí ¿Viniste solo a esta fiesta? Sí, a este al 22 de mayo como hacen danza ¿Qué es lo que más te gusta de México? Todos, fiestas, comida todo está bien ¿Bajan a Jalpa o Tlaltenango no les gusta más? Jalpa me gusta más, pero Tlaltenango también voy, pero casi me gusta más ¿Y el calor cómo se te hace ahí en Jalpa? Está muy caliente ¿Las pitallas? ¿Ya las probaste? Aún no, porque apenas ayer llegué pero si hay oportunidad Vienes recién llegando Mirá que bueno, ¿quieres mandar algún saludo para la gente en Estados Unidos? Sí, saludos para mi hermana Delia que está en Michigan y mi hermana Rocío que está en Texas y mis otros hermanos que están también en Michigan saludos para ellos No, pues muchísimas gracias ¿Qué se hace en una coleadera como esta? ¿Qué hace una muchacha como tú? Pues disfrutar del ambiente Tomarse una cervecita Sí, comer los charros Sí, eso Muy bien Más tardecito se va a poner fresco te trajiste una chamarrita Sí, claro Sí, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias y seguimos aquí en la coleadera Sí, gracias Sí, gracias Música 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 Estamos llegando aquí donde venden la fruta ¿Cómo ha estado? Bien, bien ¿Cómo se llama? Milena Alaniz ¿De dónde eres? ¿De aquí de la comunidad de las Huertas? De las Huertas, Tlaltenango Vendame un vaso de fruta por favor ¿De qué para que? Aquí en las coleaderas Pues hay muchos antojitos mexicanos de sandía Dejen nomás ver si traigo dinero Ándale Para este... ¿Con todo? Sí ¿Cuánto va a ser? 25 pesos Vean nomás el vasonón de fruta que me acabo de comprar ¿Y? ¿Desde qué hora están aquí? ¿Desde qué hora están aquí? ¿Con causa? A ver cuéntenos Todo esto es a beneficio de la capilla que se está construyendo en nuestra comunidad De las Huertas De las Huertas ¿Para que vengan a comprar donde más venden? ¿O nomás en eventos como este? Mmm... Pues sí, por lo regular aquí o en Tlaltenango también en las... ¿De qué parte de Tlaltenango? A veces en la capilla de... Digo, en la parroquia de Tlaltenango a veces rifamos cosas o... Pásale, pásale... Muy bien No, pues muchísimas gracias Yo voy a comerme mi sandía Mientras aquí en Lienzo Charro los dos carnales Muchísimas gracias Gracias a ti por la entrevista No, no... Tlaltenango Asi que, en la parroquia de Tlaltenango Y aquí en la parroquia de Tlaltenango Estamos en la parroquia de Tlaltenango Catero Llega Un Havill ¡Gracias! 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 Ay cabrón, y yo aquí bailando, hijo de su puta madre animador Dicoco, y yo aquí bailando, hijo de su puta madre ¿Qué tontos? Colocí, colocí, colocí Colocí, colocí 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 Se va a ocupar el video Adicto a los coleaderos Ahí está presente Así es que hay que lucirse Hay que lucirse Hay que sacar los cabezones Cara por ahí Las muchachas también Órale pues compañero Vamos a continuar La chona Otro con algo Tampita el ritmo Algo bonito Hey primo No hay bien No hay bien El retactorio va llenito Para que no se nos aburran La chona se llama Ahí se ve Adiós ¡Volvimos a la regla! Tanto Tanto para arriba De una De una De una De una botella Botella de mescal Un bolso para mujer Muy bonito También para los niños Compren que su boletita Para que Para que participen En una rica De varios Artículos Muchas gracias A mi compas Charlo ahí Por el refresco Viejo Muchas gracias Ahorita dedicamos A una rolita Viejo Ahorita que nos diga Ojalá Si la traigamos Porque no Si no vamos a quedar Ridiculo ahí Viejo Ahora mejor Supare Vamos Por ahí El rey El rey De mil coronas Dice Suena de viejo Y no vamos a quedar 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 Si siempre ha sido el rey El rey de mil coronas Y no vamos a quedar 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 Ahí quedamos Y continuamos Con placiéndonos Con placer Con mucho gusto Por ahí Si tienen Ahorita que podamos Complacernos Sin dudarlo Con mucho gusto Se las complacemos Seguimos disfrutando De la tarde De este bonito Coñadero De la sierra Mario ¿Cómo no? Con mucho gusto Continuamos Con placiéndonos En el petrillo bueno Te traemos Compadre Les pedimos ahí A las mamás A las papás Arrímense Por los boletos Porque ya Se van a rifar Unos piranjos Capadre Molando mucho Si Por las noches Yo levanto A las papás Y saludos ¿Hasta dónde? Saludón Pagán Pasa Cateca Chacharro De que te pase el ruego Chacharro El video ¿Dónde lo va a dar? Chacharro No confundirnos Va a ser Poliche Compadre Y para los músicos Ahí va a haber Pura Pura chévere Le puede sumar Compadre ¿Cuál es Amigo? Pagano Póngase ese Sombrero Porque sale usted Para que se vea Como un buen charro Si por allá Tiene el micrófono Y van a empezar a hablar Avísenos O comentamos Una rulita Saludos ¿Hasta dónde? A mi papá ¿Qué parte? Ya están los micrófonos Ya con ustedes Puro charro Por si gusta Puro charro Lo bueno que somos todos Adiós Compadre ¿Qué parte? Muchas gracias Gracias Música Voy a buscar un rincacito en el cielo para escondernos y hoy voy a buscar un rincacito. Voy a buscar un rincacito en el cielo para escondernos y hoy voy a buscar un rincacito. Ya mache es esa pobrecita. Unos vistecitos mañana. Unos vistecitos. Allá andan los charros y acá atrás andan los churros. Mi pese unos vistecitos para mañana. No, para mí que está desmayada. por acá hay un becero arriba que se le anda escapando el aire a la belleza seguimos aquí en la coleadera más importante que acontece en la sierra de morones y estamos con estas muchachonas que van a estar premiando a los charros como se llaman de tierras moradas las dos de los cardos y como es que llegaron ustedes aquí a premiar a los charros como quien las invitó miguel ok no que bueno que bueno van a bailar más al rato no están muy chiquitas no 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 que bueno este que cuando se les da una banda cuando cuando tumban a cierta distancia que esté correcto por ejemplo hasta aquí y hasta aquí hasta aquí si lo tumban más para allá ya no les dan banda quiero mandar algunos saludos para gente en eeuu para todos mis tíos primos familiares todos a mi novio y su familia y a mis hermanos cuánto lleva con su novio cuatro años válgame dios ya habían de casarse invitenos a la boda por favor para volver a grabarles no pues muchísimas gracias por su tiempo y seguimos aquí en el coleadero más importante de la sierra de morones bien son libres bien son libres bien bien son libres bien son libres ya le da la vuelta corazón de texas ven a figurarte válgame en el auto de tu moto válgame válgame no puede paro este válgame válgame ¡Vámonos, vámonos! ¿De dónde vienes, amiga? ¿Saludos hasta dónde? ¿A dónde quiere mandar saludos en esta tarde? ¿A quién le dedicas esta cola? A mi papá. ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Eso. ¡Viene! ¡En honor a tu papá! ¡Muerta! ¡Vámonos! ¡Pienso libre! Ahora sí, ya te voy a decir, que está apagado. ¡Está apagado! ¡Después de este viene! ¡Vámonos! 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 ¡Eso, eso! ¡Qué buena cola, señores! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.